Hola, mi nombre es Ana Rodríguez y yo trabajo de consejera en la ayuda financiera y de becas en el Colegio de Cabrillo. Ahora les voy a presentar información tocante la FAFSA y otros programas disponibles a estudiantes entrantes y a estudiantes de reingreso. Si me permiten les enseñaré mi pantalla. Ayuda financiera para Cabrillo College ¿Cuál es el objetivo de la ayuda financiera? Que todos tengan la oportunidad de asistir a la universidad y que puedan elegir a qué universidad quieran asistir. ¿Qué es la ayuda financiera? Es dinero para pagar el colegio. Es la beca federal Pell. Son los préstamos. Es el programa federal del estudio y trabajo. Son becas adicionales. ¿Cuáles son los requisitos para recibir ayuda financiera? Uno de ellos sería ser ciudadano de los Estados Unidos o ser residente permanente. Ser un graduado de la escuela secundaria o tener un GED. Inscribirse en un programa aprobado de conducentemente a un título o un certificado. Tener un número de seguro social que sea válido. Para los hombres deberían inscribirse o estar ya inscritos antes el sistema de servicio selectivo. Y mantener un progreso académico que sea satisfactorio. ¿Qué necesita para llenar la aplicación FASFA? Bueno, licencia de conducir del estudiante o tarjeta de residencia. El estado civil de los padres o del estudiante. Su seguro social. Formularios del W-2. Copias de sus últimas declaraciones de impuestos de 2019. Comprobantes de ingresos no reportados. Estado de cuenta bancaria y registro de inversiones. Bienes raíces y el valor neto de la inversión. Registros de acciones, bonos y otras inversiones. Número de personas que viven en su hogar. Y número de estudiantes que van a asistir al colegio. ¿Qué hacer cuando no soy elegible para poder llenar la FASFA? Puede ser elegible para completar la solicitud de California Dream. Para calificar para la ayuda financiera de California a través de AB 131, los estudiantes no residentes, incluidos los estudiantes indocumentados, deberían ser elegibles para AB 540. Tener o estar próximo del graduarse de una escuela secundaria de California o haber obtenido un GED o recibido una calificación aprobatoria en el examen de aptitud de la escuela secundaria de California. Registrarse o estar inscrito actualmente en una institución acreditada de educación superior en California. No tener una visa de no inmigrante válida. Demostrar necesidad financiera y cumplir con todos los demás requisitos del programa. Esta es la página de la California Dream Application y debería aplicar en línea para poder ser considerado. ¿Cuánta ayuda financiera puedo recibir? Bueno, todo depende de la ayuda financiera que uno necesite. La ayuda financiera depende de la contribución familiar esperada y costo de asistencia. La contribución familiar esperada viene del reporte dado por usted en su FASFA. El costo de asistencia es la matricula, tarifa, cuarto, transporte, etc. ¿Cuánta ayuda financiera puedo recibir? Un ejemplo, es un estudiante del primer año en 2020 y 2021. Cantidades máximas permitidas para la beca federal Pell son $6,345 en el año 2020 y 2021. Para la beca federal, suplementaria para oportunidades educativas hasta $400. Para el programa federal del estudio y trabajo, depende de los fondos disponibles en la escuela. Préstamos con subsidio directo y sin subsidio, $5,500 o en total $9,500 si el estudiante es independiente. Préstamos federal Perkins, estos no se dan o se ofrecen en cabrilla. Préstamos plus de direct loan para padres, estos no se ofrecen en cabrillo. ¿Cómo puedo aplicar ayuda financiera? Ayuda federal para estudiantes es llenar el formulario solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes en www.fasfa.gov. Ayuda estatal, envía el formulario de verificación de GPA a SISAC. Ayuda escolar, comuníquese con la oficina de ayuda financiera de las escuelas que está considerando. Para becas, visite en línea el sitio de becas o llame al número de contacto para poder obtener más información. ¿Dónde procesará su FASFA? En la página web www.fasfa.gov. Para 2021 y 2022, FASFA estará disponible a partir del 1 de octubre. ¿Cómo se ve la página web FASFA? Mira el retrato de abajo. Ahí podría revisar toda su información antes de enviarla. Y las preguntas están en órdenes de secciones. FASFA en la página web. ¿Unas buenas razones para poder llenar la solicitud electrónicamente? Bueno, el sistema buscará automáticamente errores para poder evitarlos. Le permite al estudiante o al padre omitir preguntas innecesarias. Tiene la opción de cargar sus documentos desde la página de Servicios de Impuestos Internos. Y notificación de Ayuda Financiera para Estudiantes. FASFA ID. ¿Sitio web? FASFA ID.ED.GOV. Debe tener un correo electrónico activo antes de poder aplicar para su FASFA ID. Para inscribirse de forma electrónica, debe crear un usuario y contraseña. No es necesario, pero acelera el proceso. Puede ser utilizado por estudiantes y padres durante el proceso de ayuda en los siguientes años escolares. Estatus de dependencia para el estudiante. Cuando se llena la FASFA, le hace preguntas al estudiante para poder determinar si el estudiante es dependiente o independiente. Si todas las respuestas son no, el estudiante es dependiente. Si respondió que sí a una o más de las preguntas, el estudiante es independiente. Errores frecuentes que se encuentran en la FASFA Número de seguro social Ingresos no tributables Número de miembros del hogar en la universidad Información de los padres divorciados o vueltos a casarse Impuestos pagados a los Estados Unidos Número de miembros de la familia en la casa Ingresos obtenidos por los padres o padrastros Valor neto, bienes raíces e inversiones Resultados del procesamiento de la FASFA El Sistema de Procesamiento Central o CPS notifica al estudiante sobre los resultados del procesamiento de la FASFA dentro de 7 a 10 días El estudiante recibirá una copia de su Informe de Ayuda Estudiantil, SAR que resume la información que proporciona su FASFA Asegúrese que toda la información sea precisa y haga las correcciones que sean necesarias Resultados del procesamiento de la FASFA Registro de información del estudiante institucional, el ISER, enviado a las universidades que figuran en FASFA aproximadamente de 10 a 14 días después de la presentación de la FASFA La universidad recibirá ese ISER Puede solicitar documentación adicional como prueba de que un hermano está inscrito en la universidad o información fiscal de los padres Cómo hacer correcciones en su FASFA Si necesita hacer correcciones en los datos de su FASFA, se pueden realizar mediante presentar todos los documentos necesarios a la Oficina de Financial Aid en Cabrillo O por medio de la página web de la FASFA si el estudiante tiene un FASFA Ahora, esperamos un video ¿Estás quebrado y necesitas dinero para cubrir lo costoso que es estudiar en los Estados Unidos? FAFSA, la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, es tu solución Solo necesitas tener internet para llenar el formulario Visita www.fafsa.ed.gov Todos pueden calificar El gobierno otorga cada año unos 150 mil millones de dólares en forma de becas, préstamos de bajo interés y fondos de estudio y trabajo Estos son los requisitos para poder aplicar Número de seguro social Fecha de nacimiento Número de residencia permanente o número de registro Si no eres ciudadano estadounidense W2 más reciente Formularios 1040, 1040-A o 1040-EZ Y declaración de ingresos del estudiante o sus padres Recuerda, si tienes cuentas médicas altas o has perdido tu empleo, envía una carta complementaria explicando tu situación ¡Suerte! Y que tengas una feliz educación Gracias por venir a nuestra presentación y si tiene preguntas, por favor comuníquese con nosotros Fue un placer y que tengan buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!